Hola que tal amigos como están sean bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a preparar unas fajitas de cerdo a la mandarina con pimientos al curry, bueno los ingredientes que vamos a usar van a ser aquí tenemos nuestros bistec de carne de cerdo, pimientos de colores que sería verde, rojo, naranja, una cebolla blanca, jugo de mandarina natural, curry amarillo, aceite de ajonjolí y sal, bueno vamos a cortar lo que serían nuestros ingredientes, lo que son los pimientos con la cebolla y también vamos a necesitar cortar nuestra carne, vamos a iniciar primero con los vegetales y ya después con la carne para el corte de los pimientos va a ser muy sencillo, se van a cortar las puntas de esta manera ahora aquí ya lo tenemos así cortamos de esta otra forma y se van a ir cortando lo que son las venas ya que eso es lo que no nos va a servir y ya lo tenemos aquí también le quitamos las semillas y esto es lo que no necesitamos lo que son las venas bueno ya que lo tenemos de esta forma vamos a tomar una parte y lo vamos a ir cortando de esta forma vamos a hacerlo con los otros pimientos que tenemos ahí y tratar de que sea del mismo grosor nuestro corte que tenemos miren como lo estamos haciendo ya una vez que tengamos todos los cortes de los pimientos vamos a continuar con lo que sería nuestra cebolla para tener listo y después sería nuestra carne vamos a hacer lo mismo con el resto para tenerlo listo aquí ya tenemos listo lo que es el corte de nuestros pimientos ahora lo vamos a retirar y vamos a continuar con lo que sería la cebolla prácticamente va a ser un corte muy sencillo parecido al de nuestros pimientos vamos a cortarla a la mitad en este caso todo lo que se vea feo lo se lo vamos a quitar y una vez que tengamos todo esto vamos a quitarle lo que es las puntas y la vamos a ir cortando de esta manera va a ser un corte similar al que hicimos con el de las fajitas o más bien con los bastones de nuestros pimientos para tener este corte miren como va quedando vamos a hacer lo mismo nuevamente y tratar de que el mismo corte sea del mismo grosor tanto la cebolla como nuestros pimientos para que se cocinen adecuadamente vamos a hacer lo mismo con la otra parte de la cebolla para tener listo lo que serían nuestros vegetales ahora aquí ya tenemos la cebolla lista vamos a continuar con lo que sería la carne aquí tenemos nuestro bistec de cerdo para poderlo manipular más fácil vamos a cortarlo de esta manera y ya que tenemos un corte más pequeño lo vamos a poder enrollar y ya una vez que esté enrollado se va a cortar de esta manera vamos a tratar de que el corte no sea tan delgado pero tampoco demasiado grueso ya que esto nos va a ayudar mucho a la hora de que se esté cocinando y no se nos vaya a deshacer lo que sería nuestro corte bien, aquí lo tenemos vamos a tomar la otra mitad que tenemos vamos a hacer lo mismo se va a ir enrollando y se va a cortar de la misma forma ya una vez que tengamos todo esto vamos a continuar con el resto de la carne para tenerla lista y ya poder empezar a cocinar ahora que ya tenemos nuestra carne lista nuestros vegetales que son los pimientos de colores junto con nuestra cebolla vamos a poner un sartén a calentar para cocinar lo que sería nuestra carne aquí como ya lo tenemos listo le vamos a agregar un poco de aceite de ajoncolín y hay que tener mucho cuidado al usar aceites de este tipo ya que tienden a quemarse fácilmente así que hay que ir regulando la temperatura como lo vayan necesitando en este caso apenas está calentando nuestro aceite para poder pasarlo en toda la superficie de nuestro sartén y hacer así que no se nos queme tan fácilmente o se nos pegue nuestra carne bueno como ya está listo nuestro aceite vamos a agregar la carne le vamos a poner sal al gusto lo vamos a ir mezclando muy bien y todo esto ya lo podemos hacer a temperatura alta para que se vaya cocinando rápidamente nuestra carne bueno ya que esté un poquito más cocinada le vamos a agregar lo que sería nuestro jugo de mandarina para que también se vaya cocinando y le dé un excelente sabor vamos a dejar que se cocine un poquito más para después agregarle lo que es el jugo de la mandarina ahora que ya se cocina un poquito nuestra carne vamos a agregar el jugo de la mandarina para que ahí mismo se vaya mezclando muy bien y le ayude mucho a que se vaya absorbiendo su sabor del jugo de la mandarina a la hasta carne bueno vamos a dejarla que se siga cocinando y ya una vez que esté bien cocinada la vamos a retirar el fuego para que no se nos siga sobrecocinando aquí como pueden observar ya tenemos cocinadas nuestras cajitas de res en este caso estamos usando el cerdo vamos a hacer nuestras cajitas de cerdo y lo que vamos a hacer a continuación es ya retirarlas del fuego para que ya no se nos sigan sobrecocinando y ya podemos continuar con lo que serían nuestros pimientos ahora continuaremos con nuestros pimientos vamos a agregar un poco de aceite en este caso igual de ajonjolí y vamos a agregar lo que sería nuestra cebolla y vamos a ir agregando aceite como no nos vaya pidiendo le vamos a agregar un poquito más ya que acitrone un poco se va a agregar lo que es nuestros pimientos como lo estamos haciendo a temperatura muy alta se cocina prácticamente rápido agregamos los pimientos sal al gusto un poco de curry y ya tenemos todo listo vamos a cocinar todo esto a temperatura alta lo vamos a ir mezclando muy bien y ya una vez que esté bien cocinado lo vamos a retirar del fuego vamos a procurar de que no se nos sobrecocine para que todo esto no se nos vaya en cierta forma a perder su color ya que se van a ver muy opacos y eso es lo que tampoco nosotros queremos bueno ahora que ya esté todo esto ya bien cocinado ya vamos a poder servir lo que sería nuestro plástico miren ya tenemos listos nuestros pimientos lo que vamos a hacer ya es apagarlos y retirarlos del fuego para que no se nos siga sobrecocinando y ya poder presentar lo que sería nuestro platillo vamos a colocar en un plato nuestros pimientos y también nuestra carne que ya también la tenemos lista y miren amigos aquí ya tenemos lista lo que sería nuestra receta hicimos una camita de nuestros pimientos ya sería la base agregamos un poco de nuestra carne y le volvimos a poner un poco más de pimientos para que le dé un poquito más de presentación bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta recuerden suscribirse activen la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos videos las nuevas recetas compartan el video con una persona eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video un saludo un saludo